¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Bolivia recientemente se enteró de que México enviará su selección Sub-23 para el amistoso programado para el mes de mayo. Esta decisión ha molestado a los bolivianos, quienes consideran que es una falta de respeto que México envíe a su equipo Sub-23 para enfrentar a la selección boliviana. Hasta piden que se suspenda el partido. México anunció que el amistoso de mayo con Bolivia lo va a jugar con la Sub-23. No vamos a jugar con la selección mayor de México. ¿Saben por qué? Porque en México se armó un revuelo general como diciendo ¿qué hacemos jugando con Bolivia? Mira dónde ha caído la selección boliviana porque en la década del 90 y el principio del 2000 era un amistoso habitual México-Bolivia. Era un rival importante para México la selección boliviana porque además México estaba muy cerca de Comebol, de las competiciones Comebol tanto en Libertadores como en Copa América y le interesaba medirse con rivales de este lado del continente. Entendía que en Centroamérica no tenía rivales y Bolivia era una buena medida. Hoy ya no lo es al menos para los mexicanos. Bueno, ahí inmediatamente Bolivia tiene que suspender el partido. Claro. Sí, exacto. Oye, Pablo, en México, en México, que le bajen dos cambios. Tienen problemas internos tremendos. No está bien. Peores que los nuestros quizás en algunos momentos. Yo creo, yo veo que hay una falta de respeto. Yo estoy con el profe igual en ese sentido. Hay una falta de respeto. Por eso yo digo. Claro. Es decir, los partidos sí son importantes. Jugar a nivel internacional es bueno. Pero yo creo que ya acá hay una falta de respeto. Si vos me decís, Bolivia organizó un partido con la SU-23 de México. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bueno, digamos. Exacto. Siempre es bueno jugar. Ahora, ya cuando se pactó una cosa y ellos te salen con otra porque te ven que sos menos. Ernesto, es decir, sí. O vos te estás preparando para la Copa América de la Selección Mayor. México también. México también, por eso. Aparte, si vos programas un partido con la Selección Mayor, se supone que intentarás medirte con los pares. Claro. ¿No? Es decir. Sí, 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 sí. O sea, a partir de ahí me parece, yo estoy con el profe que si se da esta situación, hay que suspender el partido y buscar otro rival. El comunicado se dio hoy. Es hoy. De parte de México, cuando se pactó, se pactó Amistosa Internacional. Y recién salió hoy. Por eso te digo, a raíz del revuelo, a raíz del revuelo y la crítica, si querés, generalizada del periodismo mexicano, una crítica hacia la Federación de pactar un amistoso con Bolivia. Esa es la crítica. O sea, ¿qué hacemos cuando con Bolivia, más o menos? Esa es la crítica en México. Yo creo que la Federación vea el contrato, nos cuente qué viene, ¿no, Pablo? Sí, pero... En el contrato tiene que estar, claramente. Está bien, que se haga respetar. Fantástico. Hay que ver si hay contrato a esta altura, porque vos sabés que muchas veces se anuncia y después se va a firmar. No, no sabes, ¿no? Pero está bien, la Federación hará lo que tenga que hacer para hacer respetarse, para que la respeten como Federación, digamos, ¿no? Como dice el profe. Estaba pactado el absoluto porque... Estamos suponiendo que el cambio de planes en México se debe a las críticas de que Bolivia juegue contra México. Total. Aunque en el comunicado de México, que me acaba de hacer leer Juan en su teléfono, el motivo para jugar con la SU-23 es dar descanso a la mayor para que acaben los torneos de liga y lleguen con mayor espacio a la Copa América. Hay que recordar que la Copa América comienza a finales de junio y el amistoso es a finales de mayo. Nadie te va a decir, Ernesto, no queremos jugar con ustedes porque... No, no lo sé. Son malos. Ernesto, seis días después de la fecha del amistoso contra Bolivia, México ya tiene pactado y confirmado amistosos con Uruguay y después con Brasil, antes de la Copa América. Tiene esos tres amistosos confirmados. El de nosotros es el que, claro, no le va a poner la SU-23 ni a Uruguay ni a Brasil. Claro. Por otro lado, el día de hoy la selección de Estados Unidos derrotó de manera contundente a la selección de México por dos tantos a cero en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, logrando así su tercer campeonato consecutivo en este torneo internacional. Dejen sus comentarios qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.